Propisos días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación G-Home, que es esta que tenemos aquí, y con esta cámara de vigilancia de tipo foco. Lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo activar las notificaciones de movimiento para que nos lleguen en el celular, ¿no? O sea, que nos lleguen las notificaciones, así como esta, ¿no? Ahora, y ya me están llegando, entonces la configuración funciona. Si llegan a tener alguna duda en el proceso de configuración de este video, me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo. Solo traten de que su duda sea lo más clara posible para que yo les pueda entender, porque luego sí me cuesta un poquito entenderles, ¿no? Y no les queja ni nada, sino que si no les entiendo, pues no les puedo ayudar y los dos nos quedamos con la duda. Más que nada por eso. Así que vamos a eso. Lo primero que tenemos que hacer es darle los permisos a la aplicación. ¿Sale? En Xiaomi o en los nuevos, perdón, en Android, lo más fácil es dejar aplastado el botón de la aplicación y nos podemos ir a Info de la aplicación. Si no, pues hay que entrar al menú de configuración del celular. Nos aceptamos aquí, vamos a buscar en la sección de aplicaciones, que está aquí. Y de ahí nos vamos a administrar aplicaciones y de ahí vamos a buscar G-Home. Vamos a buscar G-Home. Yo no, es G. G-Home, que está aquí, ¿no? Y ya, entramos exactamente al mismo menú. Ahora, los permisos que tenemos que activar justamente son el de notificaciones, que tenemos aquí. Y activamos todas las que nosotros queramos de preferencia, todas para que nos lleguen siempre, que ocurra algo, ¿no? Y en otros permisos también activamos lo de mostrar en pantalla de bloqueo. No es necesario, como pueden ver, a mí ya me llegan, pero esto también lo podemos activar si nosotros queremos. Y lo de ventanas emergentes y abrir ventanas mientras se resulta en segundo plano. Esos son los permisos principales que nosotros tenemos que darle a la aplicación para que nos puedan mandar notificaciones al celular, ¿no? Y nos aparezcan aquí en la barra de notificaciones justamente. Ahora, y una vez que ya tenemos hecho eso, ahora hay que entrar a los ajustes de la cámara de vigilancia, ¿no? Vamos a abrir la aplicación y ya que tengo mi cámara configurada, yo puedo entrar y ya puedo ver lo que está reproduciendo, ¿no? Aquí está mi mano. Ahí está. Y ahora aventamos a los ajustes que están aquí abajo y nos vamos a ir a la sección de notificaciones, donde está configuración de detecciones, perdón, se llama así. Y aquí nosotros vamos a activarlas, ¿no? La primera principal que tenemos que es la detección de movimiento y que nos habilita la mayoría. Y ahí vamos a seleccionar la sensibilidad. Si queremos que sea alta, si queremos que sea baja o media, ¿no? Esto nos va a mandar notificaciones dependiendo la sensibilidad que nosotros escogamos, nos va a mandar más o menos notificaciones. Yo la dejo en alta para forzarlo y que nos lleguen varias. Voy a borrar esta para que me llegue una nueva. Ahorita. Y regresamos. De ahí las queremos alarmas de cámara. La cual es que nosotros cuando vamos a detectar movimientos, o bueno, la función que activa es que cuando detecte movimiento va a activar una alarma sonora, ¿sale? Entonces ya el sonido va a depender de la cámara. Vamos a ver si me detecta. Ahorita no, tarda un poquito. Si no, ahorita va a sonar la alarma y ya después lo desactivamos. Ahora también nosotros podemos modificar esta otra sección que se llama configuración de alertas. Y en esta sección lo que vamos a hacer si nosotros la habilitamos es que si cuando nosotros lleguemos a casa, pues ya nos va a desactivar todas, ¿no? Y ya podemos seleccionar los dispositivos que nosotros tengamos. Si tenemos varias cámaras, pues lo desactivamos todas, ¿no? Y ya, porque no nos lleguen notificaciones de que nosotros mismos generamos. De ahí justamente tenemos la frecuencia de las alertas que nos van a llegar. Si queremos que mucho o si queremos que haya poco o más alertas. Y pues ya, de ahí nos vamos a la última opción que tenemos que es activar las alertas, ¿sí? Las notificaciones todo el día o bien que nos lleguen alertas personalizadas. Nosotros aquí podemos seleccionar un rango de horas en las que sí nos va a mandar notificaciones y un rango de horas en las que no nos va a mandar. Nosotros, por ejemplo, seleccionamos ese y podemos seleccionar, si no mal recuerdo, hasta tres y seis horarios diferentes. ¿Vale? Ah, y también podemos seleccionar los días que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros estamos seguros de que vamos a estar todo el día del domingo en casa, pues de plano nos las activamos. Y el resto de la semana, sí queremos que nos manden notificaciones. Y listo, sí, aquí dice máximo tres, ¿no? Entonces, ahí es como podemos nosotros seleccionar los horarios de notificaciones que queremos. Y pues ya, básicamente es todo. Sí, ya son todas las opciones y con eso ya nos van a empezar a llegar notificaciones al celular. ¿Sale? Ahora, esto está ahí un periodo de tiempo en el que nos van a dejar. Por ejemplo, ahorita yo le estoy pasando la mano enfrente. Pero no nos mandan notificación, ¿no? Va a tardar un poquito. Yo voy a hacer un corte hasta que nos llegue la siguiente notificación. Y aquí está, disculpen, ya abrí sin querer la notificación, me llegó aquí. Pero como pueden ver, ya aparece aquí, llegó a las 8.23. Entonces, si tardan un poquito de tiempo en llegar, son más o menos cada 10 minutos la notificación que nos va a llegar, la más pronta posible, ¿no? Entonces, para que lo tengan considerado cuando quieran activar la detección de movimiento. Como pueden ver, aquí pasó a las 8.12 y la siguiente notificación me llegó a las 8.23. También sonó la alarma, pero ya no lo pude grabar porque me fui de aquí, lo dejé y ya estuve pasando frente a la cámara a ver cuánto tiempo pasaba. Pero bueno, ahí está, ¿no? Para que vean que sí funcionan las notificaciones. ¿Sale? Pues eso es todo por el momento. Cualquier duda queda pendiente y pues espero se puedan suscribir al canal. Así que, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!